Hola amigos, bienvenidos a un video más de el canal. El día de hoy les brindamos la siguiente noticia actualizada. Urgente, se reporta evacuaciones y apagones en Bosnia por inundaciones súbitas. Fuertes lluvias en Bosnia causaron graves inundaciones súbitas que a su vez provocaron la evacuación de 500 personas y apagones en casi toda la capital. El cierre de una instalación clave de oxígeno para pacientes con COVID-19 y la inundación de las calles en el país balcánico. Tal como se puede ver en las imágenes, las autoridades han reportado que el día de hoy en el país de Bosnia, cientos de hogares en los suburbios de Sarajevo, a lo largo de los ríos Bosnia, Tilava y en el suroeste del país alrededor del pueblo de Konji, tuvieron que ser desalojados debido a las precipitaciones fuertes y constantes. Finalmente, las autoridades y ciudadanos mencionan que el agua de las inundaciones severas llegó rápido como un tsunami y por fortuna Protección Civil estaba ahí con los botes salvavidas para ayudar a las personas, agregaron. Muy bien amigos, impactante lo que se está viviendo en el país de Bosnia, fuertes inundaciones provocaron daños severos, asimismo también 500 personas han tenido que ser evacuadas de emergencia y se han reportado fuertes daños materiales en el país de Bosnia por estas inundaciones severas que están cayendo desde el día viernes y el día de hoy sábado. Recordemos que Bosnia no es un país donde ocurran inundaciones, sin embargo los expertos mencionan que el clima extremo estaría provocando este hecho. Espero les haya sido útil esta información, no olviden suscribirse al canal para recibir noticias actualizadas de cualquier parte del mundo, cuídense bastante, ya será conmigo, hasta la próxima.